Tras la alerta del EQ911, la policía del circuito La Florida ejecutó un operativo logrando interceptar una camioneta oscura en actitud sospechosa que se movilizaba por la vía a Daule. Al realizar el cacheo del vehículo, encontraron el transformador que horas antes fue sustraído de un edificio en el sector de Urdeza. En este momento se pudo visualizar el vehículo con similares características que había impartido el EQ911 realizando una persecución interrumpida por la vía a Daule. Hasta llegar a la entrada de la Florida, donde se pudo detener la marcha del vehículo. Realizar un registro en donde se pudo visualizar efectivamente el transformador eléctrico color verde. Los cinco sospechosos que se movilizaban en la camioneta fueron detenidos como presuntos responsables del robo del transformador, hecho que fue denunciado por los perjudicados ante la fiscalía. Y teniendo como resultado también la aprehensión de cinco ciudadanos que presuntamente estaban involucrados en este hecho. Son de nacionalidad ecuatoriana y se pudo registrar mediante el sistema CIMNE-3W que no tienen antecedentes penales. Los cinco sospechosos capturados junto a las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Camilo Boutín, Gama Noticias. Son las seis de la mañana con 51 minutos. Dos sujetos fueron detenidos en delito flagrante cuando asaltaban un local en la vía a Daule en Guayaquil. En posesión de los implicados se decomisó un arma de fuego. Agentes del grupo de operaciones motorizadas de la Policía Nacional acudieron a un llamado de emergencia en la vía a Daule donde dos sujetos habían ingresado a un local de una veterinaria para cometer un asalto y robo. Los sospechosos amedrentaron a los empleados con un arma de fuego. Mientras nos encontrábamos realizando patrullaje preventivo, fuimos alertados por compañeros motorizados del circuito que se estaba realizando un robo dentro de una veterinaria a la altura de la vía a Daule. Más de 20 uniformados custodiaron la única salida del establecimiento, donde realizaron varios llamados de atención para que se rindan los presuntos delincuentes. Los agentes del orden lograron ingresar al sitio y en poder de uno de los implicados se decomisó un arma de fuego. Los empleados que se encontraban en el lugar fueron rescatadas sanas y salvas por los agentes policiales. Asimismo avanzamos las unidades motorizadas, ingresamos al local logrando liberar a las personas que se encontraban dentro de la veterinaria. Las acertadas estrategias de seguridad implementadas por la Policía Nacional en Guayaquil, perteneciente a la Zona 8, han dado excelentes resultados en la desarticulación de organizaciones delictivas. Y en estos últimos días se ha detenido a varios sujetos que fueron observados en delito flagrante. De igual manera se logró aprehender a dos ciudadanos, los cuales portaban un arma de fuego, tratando de alimentar a los dueños del local y a los trabajadores. Omar Cruz, Gama Noticias.